Estamos en 77 minutos de juego, cero tiene Peñarol, cero tiene Nacional, por ahora empate en el superclásico del fútbol uruguayo. Allí va buscando la pelota, la joya, la tiene Hernández a la mitad de la cancha, se apoya la joya, la juega atrás, se viene el avance del cartonero por la punta izquierda. Atención porque va Peñarol que ahora lo quiere ganar, van descargando el juego para Hernández, Hernández frena, busca compañía, vino al centro para Abel y la saca en el fondo. El equipo de Nacional luchan ahora por la pelota, la encuentra Milán, Milán se apoya, balón para que sea dominado por Carloso, Carloso en corto para que la reciba Menose. Menose levanta la cabeza y pone para Coelho, juega Peñarol en zona de ataque, se viene con la pelota Coelho, Coelho mete largo, pivotea el balón, Peñarol descargaron por derecha. Atención porque va hasta el fondo, la Quintana al centro, la sacaron, la sacaron, la va a ir a buscar Peñarol en zona de ataque. Atención porque la tiene el cartonero, va a ir a pelear por la pelota, ahora Milán se van descargando con Rodríguez. Se viene el avance de Peñarol, pivotea Arezzo, buscan meterse al área, descargan por derecha, van hasta el fondo, envío al medio, le quedó Hernández. ¡Gol! ¡Méndez! ¡Gol! 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 De Peñarol, Méndez, Méndez, Kevin Méndez, en el centro del área, un rebate arrasante, para vencer la resistencia de Rochette, para que delire el público carbonero. Jugada combinada por derecha, fue hasta el fondo la Quintana, pelota al medio y Méndez, que se emociona en el festejo, la manda a guardar. ¡Celebra Peñarol, el campeón del siglo! ¡Uno para el carbonero, cero para Nacional, Méndez, el grito de gol en la tarde del Clásico! Multimedia, la otra manera de vivir el fútbol. Y qué golazo de Peñarol, por el sector derecho, ese sector que le había dado justamente el mayor peligro a favor al equipo de Alfredo Arias, la combinó la Quintana. Pedro Milanz, que participó también tras una muy buena descarga también de Matías Arezzo. Primera que descarga de buena manera hacia atrás, Pedro Milanz venía de frente. Kevin Méndez, que lo ejecutó ahí al arquero Sergio Rollet, con un remate abajo rasante. Precioso gol de Peñarol, que abre el marcador. Gran jugada colectiva, hay que destacar el pase de Cristóforo para Milanz, que lo deja solo en carrera. Al lateral Laurinero, que tiene una llegada importante a la línea de fondo. Y después hace lo que tenía que haber hecho Peñarol en todo el partido. Un centro raso y fuerte, porque obviamente por arriba no estaba el fuerte de Peñarol. Por abajo podía encontrar ventaja. Llega Kevin Méndez, que para mí está siendo, desde hace rato, uno de los mejores en la cancha. Y si no, ahora con este gol, el mejor. Remata fuerte y abajo, gol de Peñarol, que lo está ganando 1-0. Lo festejó entre lágrimas y el octavo gol que recibe Nacional en el torneo. Estás escuchando Fútbol Multimedia por montevideoonline.com.au Y la gran cadena de emisoras en el interior. Y por ahora Peñarol, Peñarol se está quedando con el clásico aquí en su casa. Va a sacar la pelota desde el fondo, Cardoso. Repone el arquero, largo mío de Cardoso. Viene a la mitad de la cancha, viene a buscar a Hernández. Cabeció Hernández, corta en el fondo. El equipo de Nacional, pelean por la pelota, viene sobre la punta izquierda. Atención porque le cae a Federico Martínez. La tira el número 7, arranca Federico Martínez, busca compañía. Juega el balón para que sea dominado por Ginella. Levantaba el centro Ginella, la saca Coelho. La viene a buscar ahora en la mitad de la cancha Nacional. Allí peleaba por la pelota el bolso sobre la derecha. Tiraba el pelotazo el Torito Rodríguez. Le va a caer la pelota Nacional. La tira el bolso en la mitad del terreno de juego. Va a recuperar la pelota. Ahora Rodríguez entreveran. Barre roba Peñarol. Salen con el balón por izquierda, la tira la joya. La joya mete largo. Atención porque está el segundo. Se viene por el gol Peñarol. Envío largo. Está el segundo. Le va a quedar a la quintana. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol! ¡La quintana! ¡La quintana número 25! ¡Un remate formidable! ¡Rastrero contra el palo izquierdo! ¡Para que Peñarol liquide el clásico! ¡Para que Peñarol se quede con el triunfo en su casa! ¡Va a ganar Peñarol, señores! ¡La quintana! ¡El número 25! ¡Le da el triunfo clásico! ¡El campeón del siglo Peñarol! ¡Fútbol Multimedia! ¡La otra manera de vivir el fútbol! Con el manual del contragolpe. Ahora le tocó a Peñarol encontrar una defensa totalmente desprolija del equipo tricolor nacional que se fue en busca del empate. Peñarol encontró enormes espacios ahí comandados por la joya. Abel Hernández que abrió una buena pelota por la Damiani. Y que después, bueno, abastece al jugador que llegaba por aquel costado. Que ahora se me escapa, pero no importa. Porque el que define, el que importa es Ignacio Laquintana. La figura del partido de Nacho Laquintana que como pocas veces, mano a mano con el arquero, define bien y liquida las acciones en el campeón del siglo. Y hay que decir también que primero la recuperación de Rodríguez en la mitad de la cancha que es importantísima para comenzar esa jugada que después obviamente Abel Hernández la abre para Sarabia. Que es un enganche espectacular y da un pase justito. Al eso en realidad no puede ganarle al centrante nacional. El balón termina servido a Laquintana. Quien muchas veces se le criticó justamente por eso, por la definición. Y cuando tenía que importar el gol, ahí lo hizo Laquintana. Sentencia de la victoria para Peñarol. Laquintana, el que muchas veces fue criticado por errar goles, ahora marca la victoria 2-0 en el Clásico. Estás escuchando Fútbol Multimedia por montevideoonline.com.uy y la gran cadena de emisoras en el interior del país. Le baja la persiana al Clásico, el gol de Laquintana, señores. Peñarol se va a quedar con el triunfo. Aquí en el estadio, campeón del siglo. 2-0, gana el Carrebonero. Peñarol se reencuentra con la victoria. Queda como único puntero de la apertura. Hubo un cambio tras el gol. Vamos con el Informa. Y lo cuenta Gemma Guizulfo. Y de forma viajo feliz. Explora el mundo y ponelo en tus manos. Cambio en el equipo de Peñarol. Se retiró el número 5, Sebastián Cristóforo. Ingresó el número 15, Jonathan Rath. Además se agregaron 4 minutos. Minuto 92, vamos a los 94. Partidazo también de Sebastián Cristóforo. Que se va muerto del campo de juego. Siendo también una de las figuras que ha tenido Peñarol en el medio juego. Entra ahí Rack para finalmente cerrar con las acciones de este partido. Donde finalmente en el balance general. Peñarol va a ser el justo ganador de este encuentro. Todo es fiesta en el campeón del siglo. Ape, perdón.